A veces me han preguntado cómo conocí el Reino de Cristi y yo no descubrí nada, lo descubrieron mis hijos. Es que yo no lo encontré. Me vino. Es totalmente... es así. Yo me hice miembro del movimiento creo que hace dos o tres años, o dos años, y bajo absolutamente ninguna presión. Que eso es quizás en ese... para espíritus independientes, y no lo digo en un sentido de orgullo, sino en un sentido quizás peyorativo. Los que nos creemos independientes y no necesitamos de eso, decimos, bueno, yo quiero mi libertad, ¿no? Esa es libertad a toda costa. Y sin embargo, bueno, eso ayuda. Y después uno se da cuenta qué tonto que fui de no haberme incorporado antes, ¿no? Lo que ayudó mucho es la opción de Sabine, de nuestra hija, de haber entrado primero en el movimiento y después haberse consagrado, ¿no? Me vino de mano de mis hijos, no diría la de las circunstancias porque todas las cosas por algo vienen. Esa especie de impresión de libertad que uno cree tener al no pertenecer a algo y no darse cuenta que el pertenecer ayuda, primero porque tiene toda una comunidad que está rezando a diario por uno mismo, por sus miembros. Cosa que aprendí yo a hacer al revés, porque digo, bueno, si lo hacen por mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo por los demás? Y bueno, de ahí las herramientas que uno recibe del movimiento, las va recibiendo y que en el fondo no son más que las herramientas de la iglesia, pero bueno, dadas por el movimiento y bueno, colaborando con lo que el movimiento colabora, me ayuda a encaminar las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? El camino continúa, las familias están, los chicos están, hay chicos chicos todavía, bueno, en fin, hay que seguir caminando, ¿no? Gracias.